Bueno, qué onda y gente, hoy estuvimos acá grabando No hay amor en Buenos Aires con Dana, que soy Trinidad en la serie ¿Y usted? Ingens, que soy Soledad Yo me llamo Mariana Armada Y hago de Tiziana Y acá, bueno, salió Un triángulo amoroso Bueno, hoy estuvimos acá grabando con las chicas Acá, en este bello Muchas gracias a Ama, de las cejas a los pies Por el espacio Muchas gracias En Villa Crespo, Drago 51 Hermoso lugar Nada, nos estuvimos acá grabando Una escena muy interesante Acá hubo Hay cuernos, pero ¿de quién? ¿Serán tuyos? ¿Serán míos? ¿O serán tuyos? ¿O míos? La verdad no tengo ni idea, chicos Yo no sé, me invito a un amigo Me invito a un amigo A mí me escribieron Averíguenlo viendo No hay amor en Buenos Aires Muchas gracias Y sintonicen para más Arre Ea Bye, adiós Bueno, ¿qué más vamos a grabar? ¿Qué más van a grabar?